La Comisión Especial Investigadora del caso Cochinilla aprobó los primeros comparecientes que verán asistir a la comisión a referirse a la investigación sobre los posibles hechos de corrupción en obra vial. Dentro de los primeros comparecientes están Marta Costa Contralora General de la República, Reinaldo Vargas Soto, el Auditor Interno del CONAVI, Irma Gómez Vargas, Auditora General del MOB, Edgar Meléndez Cerdas, Gerente AI de Vías y Puentes del MOB, Isaac Castro Esquivel, Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, de la Dirección del Presupuesto Nacional, Mauricio Arroyo Rivera, de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Alejandro Navas, director del ANAME. Los diputados solicitaron además una serie de informaciones al Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial sobre montos, asignaciones y priorización de rubros y procesos de elaboración de los presupuestos del CONAVI y del MOB de los años dos mil dieciocho a la fecha. El diputado José María Villalta mencionó que esta red de corrupción ha operado en el MOB, pero también en otras instituciones, por lo que debe de incluirse a las municipalidades. Entonces yo estoy de acuerdo con esta primera solicitud de información, porque obviamente tenemos que empezar por el por el caso de CONAVI y MOB, pero me gustaría que el tema quede claro porque creo que sería un error cerrar esta investigación únicamente al caso de CONAVI y MOB, porque la red de corrupción abarca también las obras viales en las municipalidades. Va a haber que definir algún criterio para buscar información ahí. Los parlamentarios definieron el horario de las sesiones que será los días jueves entre las ocho y once de la mañana. También establecieron que el próximo jueves comparecerá representantes del ANAME.